Darle la bienvenida, proceder a darle la bienvenida a Analia Salidero, al frente de la Cámara de Expendedores de San Juan. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, arranquemos con la situación. El día de hoy, ¿cómo están los dueños de las estaciones de servicio? Hay, la verdad, se conocieron varias informaciones que podrían cerrar de noche. ¿Qué es cierto al respecto de todo esto? Bueno, mira, la verdad que empezando en orden, mal. La situación es bastante apremiante. Otra vez esto cíclico de la Argentina, que volvemos a estar en el mismo lugar. El motivo de esta vuelta es, creo que un poquito más severo, porque se hizo más largo todavía, que ha sido este precio congelado. En donde, si bien las estaciones no somos formadoras de ese precio, estamos como en el medio, ¿no? Esto es algo que se arregla entre el gobierno y las petroleras, o que se pacta por no decir que se arregla, que no debería ser así. El precio tiene un valor internacional que no lo vamos a arreglar nosotros desde la Argentina, ¿no? No lo vamos a cambiar, no lo vamos a hacer comercializar distinto. Y además, porque nosotros no tenemos el producto o la cantidad de producto que la Argentina demanda. O sea que sí o sí hay que importarlo. Eso implica que tenga un precio no distinto a los países vecinos. Bueno, está en Chile, Brasil, Uruguay, un dólar 20, un dólar 30, un dólar 17. Nosotros, 70 centavos de dólar. O sea, hay algo ahí, hay alguien que está poniendo esa plata en el medio. Un poquito todos, las petroleras están muy mal. Evidentemente el gobierno no puede hacerlo de otra forma, puede ser benevolente, no comparto el criterio, pero evidentemente no puede hacerlo de otra manera. Y las estaciones de servicio que venimos con un reclamo, como dice, pero hace mucho tiempo avisando, esto es como siempre ver un auto que se está por estrellar. Porque si se va a estrellar, se va a estrellar, es como que se va a estrellar. Esa es la sensación siempre. Entonces, en el medio, bueno, no todos se van a caer, no todos se destruyen, pero muchas estaciones que no tienen volumen quedan en el camino y con ellos muchos empleados, ¿no? Porque no sería nada que de último un empresario, bueno, yo defiendo de alguna manera el rubro, tendría que decir que es lo más grave, pero no, no es lo más grave, es la consecuencia, ¿no? Todo lo directo y lo indirecto que genera una estación de servicio. ¿Cuánto tendría que costar el combustible hoy en Argentina? Lo mismo que cuesta en cualquier país de afuera. Más o menos un peso. Un dólar veinte, un dólar treinta. Ahora, ¿me van a preguntar cuál dólar? No, mire, llámenle a Fernández, no se pregúntele a él. La verdad que no sabría cuál dólar. ¿Qué van a hacer al final? ¿Van a cerrar de noche? ¿Es un último pedido de auxilio en el medio de todo este contexto? Había una reunión, vos me comentaste, me acuerdo en la entrevista que le hice, que había una reunión con el secretario de Comercio de la Nación. Exacto, sí, ya tuvimos la reunión. Bien, ¿y cómo fue? Y bueno, como antes de la reunión. No le veo una cara de alegria. No, a ver, estábamos expectantes. No era una medida de fuerza, ni mucho menos se tradujo de esa manera. Esto no era ni más ni menos que una idea que nació en alguna de las cámaras, en realidad, de Córdoba, de Santa Fe, y se empezó a transmitir. Es decir, bueno, a ver cómo achicamos nuestros costos. Una manera de achicar nuestros costos, lo más severo en un estación de servicio es la cantidad de empleados. Ha abierto 24 horas todos los días del año. No hay con qué darle. Y porque se distingue por el servicio. Entonces, la única forma es la gente. ¿Cómo hacemos para que no se resienta la venta? Y bueno, todos dijeron, cerrando de noche, es lo menos grave. Muchos países lo hacen así. Y de alguna forma se es un poquito más extendido en el día. La verdad es que hasta las 12 de la noche, una cosa así, se planteó y tomó cierta adhesión en el sector. No fue tomado como algo muy loco. Me decían, no amagás, no amagás. No, 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 yo no amago nada. Es una idea que lo que implicó fue sentarse a hablar con las petroleras, con quienes tenemos contratos de obligatoriedad de estar abiertos las 24 horas, y planteando un poco esto, donde creíamos que también en el momento oportuno, porque las petroleras se encuentran cupificando las estaciones de servicio. En un momento en donde la desmanda es desbordante, porque como también se les vende a un precio súper subsidiado a un sector, que es el mayorista, eso se ha acortado y se han volcado a las estaciones de servicio. Entonces vos vas con tu auto y no tenés combustible. No van a tener, y otra vez esto que yo empecé diciendo, lo cíclico. Otra vez, no tenemos por proteger un precio que no es verdad, y que finalmente van a terminar pagando lo que sea para poderse transportar, porque hay mucha gente que trabaja con eso, o porque evidentemente nosotros vivimos en una provincia que lo permite, o agarrar una bici, una motita, más o menos, pero esta no es la realidad del país, menos de un país tan extenso, para que se mueve a combustible. No tenemos trenes, no tenemos otras maneras, muy mala conectividad, definitivamente, se mueve a combustible. Hoy por hoy, el combustible, por el momento, por la estación de servicio que hemos pasado, sigue expendiéndose normalmente. ¿Cuánto sería más o menos de sostenerse esta situación que podría llegar a un desabastecimiento? ¿En cuántos meses, semanas, días? Bueno, buena la pregunta porque en realidad, tal cual, no hay desabastecimiento, no es que se cortaron las mangueras. Lo que pasa es que lo que hay es que estamos haciendo mucho esfuerzo de logística, y eso está saliendo muy caro, porque uno, por ejemplo, yo viajo con 1.200 kilómetros para buscar el combustible, de ida, y se vuelca. Entonces, si de repente la gente se aboca a cargar todas juntas, te dejan sin combustible, y hasta que yo vuelvo, yo me refiero a la primera persona que está acá, pero el sector en la mayoría, ¿no? Inclusive ahora los que cargaban en Mendoza están complicados porque esa refinería está en reparación, así que complicado también, que no es que rellenan un poquito. Por otro lado, por más que YPF pudiera tener productos, que muchas veces ha pasado eso, siguen volcando el producto, no es suficiente para cubrir la demanda. Entonces, o cola es interminable, y llegas y ya no hay, todo eso porque se necesita, no hay estaciones de más, ¿no? Recientemente vimos en algunos medios nacionales, seguramente usted lo vio como al frente de la Cámara, que pasa que vecinos de Chile, vecinos, a nosotros en este caso, de Chile, vienen al país a cargar combustible porque realmente les sale mucho más barato. Vienen a cargar combustible, vienen a comprar vino, vienen a comprar todo lo que encuentran. Está barata la Argentina, parece. Porque la tienda está regalada. Sí, bueno, está barata la Argentina, pero también podemos hacer un análisis que allá está muy caro. Es difícil, porque ellos tienen unas problemas equivocadas. No, 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 la realidad es que nosotros no vale nada, no alcanza para nada. ¿Vienen a San Juan a cargar combustible? Mira, a San Juan en realidad vienen más por turismo o de paso. Esto de que es tan severo y que realmente lo están usando para recargarse, son las empresas de transporte y lo hacen con las provincias delimítrofe, como Mendoza. Mendoza, sí, acá les queda muy lejos quizás el respecto de la conectividad. Acá la comisión tiene un problema muy grave también, o sea, esto de que vienen y en vez de hacer, como es muy poquito el camino, digamos, y lo hacen de rutina, en vez de cargar allá, cargar allá. Se duplica un tanque de un camión y se acabó. Entonces, la verdad es que eso también es otro tema, ¿no? Estamos, a ver, de alguna forma el gobierno, la gente, el gobierno está subsidiando un precio de un combustible para que carguen la chile. O sea, hay algo aquí que está mal. ¿Qué es lo que, bueno, decías que está muy desfasado con el nivel, con el precio internacional que debería ajustarse? ¿Cuál sería la salida, sin tener que ajustarnos al precio internacional, porque por lo visto no va a pasar, ¿cuál sería la salida básica para poder normalizar esta situación? No hay otra salida, pero no hay otra salida en ningún rubro, no en el mío. No existe que el Estado siga poniendo dinero y dinero para sostener qué. Si en el fondo esto va a terminar igual, el auto estrellado. O sea, no va a haber otra salida. Esto ya pasó, porque aparte no es que yo soy bruja y de acá vi el futuro. Viven para atrás, esto pasó todo el tiempo. O sea, yo llevo 20 años en el rubro, vamos a sacar la cuenta de la edad, pero llevo 20 años en el rubro y ya me pasó tres veces. O sea, que evidentemente esto es cíclico. Empieza a querer contenerse el precio, porque yo lo entiendo, para la gente es caro el combustible, pero también es cara la carne, vestirse ni hablar, llevar a los chicos a la escuela, que Dios te ayude. O sea, un montón de cosas que son caras. La Argentina está cara porque nuestra moneda no vale nada. Esa es la realidad. Y con el combustible no queda otro, porque el combustible tiene un valor internacional. ¿Cómo pretendés? Nosotros necesitamos cada vez más pesos para comprar esos dólares, para comprar ese producto, que es crudo, que cotiza en dólares. Entonces, no hay otra manera. Y vos decís, ¿quién lo está poniendo? Y bueno, insisto, lo está poniendo un poco, le está, una vuelta salida a decir que bajaron los impuestos. Casi me mandaron a matar. O sea, realmente, el 60% de la carga del combustible es impositiva. Entonces, va impuesto con un poquito de producto. Entonces, la verdad es que son muchas cosas. Es una presión fiscal enorme, que no es solo para el estacionero, es para el consumidor, ¿no? Es para todo el mundo, que es muy fuerte. Todos pagamos eso. Y todos pagamos esta, no voy a decir fiesta, porque la verdad que creo que no la está pasando bien nadie. Pero realmente, yo a veces cuando digo, me gritan por ahí en la calle, dejá, subí el combustible. No, yo no formo el precio. No depende de mí. Si de mí, de verdad, dependiera, este no sería el escenario. Pero no hay otra salida. No la hay en ninguna de las cosas. Mira, en todas las... Yo voy a ir a tener una tablita indumentaria. Subió el 650%. Combustible, 250%. Todo es una barbaridad igual. No debería subir nada así, ¿no? Pero definitivamente el rubro no acompañó. Mirá, voy por la tercera reunión de paritaria. Tercera reunión que me paro y me voy. ¿Y sabés qué quiero yo? Recomponer los sueldos, si yo sé que no les alcanza. Yo no me estoy negando a recomponerlo. Del otro lado, tengo gente que entiende que lo necesita, que con mucho respeto se siente esa mesa y demás. Pero estamos encontrados en las necesidades. Yo ofrezco algo que parece burlesco. Y hago mi mayor esfuerzo para eso. Y si yo firmara algo peor, hundo a las estaciones que están por debajo de una X cantidad de litros. ¿Bien? Y voy a decir, che, pero es por la venta... No, 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 porque además la petrolera le da X cantidad de litros. No va a poder vender más. Porque de hecho ahora hay demanda. Pero no va a poder vender más. Entonces no puedo firmar esa carta de muerte porque en el medio de verdad se caen. Le pregunto, como empresaria, empresaria desde hace tiempo, justamente estamos hablando de combustible. ¿Hace falta una reforma laboral para usted? Sí, hace falta una reforma laboral. Yo creo realmente que una reforma laboral daría... Primero la seguridad jurídica que los empresarios necesitan. Que necesitan los empleados también. Todo el mundo necesita de esa ley. Que flexibilice un poco y que haga más equitativa las condiciones. Sin tener que quitar los derechos que tienen. Yo he escuchado barbaridades de eso. Mi información es jurídica y entiendo muy bien que hay cosas que no se pueden tocar. Y que bueno, que ha sido una evolución en nuestra historia. Y que no vamos a venir a quitar los derechos que ya adquirieron. Pero sí es necesario reverlo porque eso va a generar muchas más fuentes de trabajo. No tengo ninguna duda de que es la salida para poder empezar a arrancar. Son muchas cosas. Esas entre otras partes. Si voy a preguntarte algo que viene un poco al caso por el tema económico. ¿Dolarización sí o no? Teniendo en cuenta que es un tema que ahora está muy de moda. Mira, cada vez que me dicen dolarización sí, me da la sensación que yo soy un indio. Y que estoy enfrente del español que me venía con los espejitos. O sea, una cosa que lo entiendo realmente como soluciones mágicas. Y al otro día yo charlaba con un periodista y le decía, creo que el eterno problema de los argentinos es que esperamos soluciones mágicas. Un político mágico, una solución mágica, la dolarización, una receta mágica. Todo es mágico. Y la verdad es que nada, la magia no existe. Y todo va a ser con esfuerzo. Y no nada más con el que haga algún político que pone la cara y se dedica. Porque algunos lo harán con mucho esfuerzo, otros lo harán desprovisto de raciocinio. Porque tenemos un abanico bastante grande de dirigentes en este momento. Pero la verdad es que no, dolarización no es la respuesta. Creo que es una mentira, creo que no es viable. Yo no soy entendida en economía. Pero entiendo que para poder dolarizar primero tenemos que tener dólares. Y el problema es que tenemos que no tenemos dólares. Se los han gastado todos. Muchas gracias a Nadia. A ustedes. Muchas gracias.